¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog de esta Eurocopa 2016 Nos quedan 3 partidos, semifinales, final, hoy tenemos un Portugal, Gales, el bicho contra Bale, Garesito contra Cristiano Supongo que los corazones de los madridistas estarán un poco ahí, pero bueno, yo creo que los que no vamos con ninguna selección realmente porque ya España está eliminada Yo creo que vamos con Gales, porque ya que llegaron hasta ahí, evidentemente antes íbamos todos con Islandia porque joder, fue la revelación de la competición Yo creo que hicieron una Eurocopa muy, muy, muy notable, evidentemente el equipo y era lo que era, o sea, no hay más Y el rodillo francés les pasó por encima ese 5-2 ahí en cuartos, a ver, Islandia son lo que son, no se contaba ni siquiera con que pasaran de cuartos Sí, perdón, de grupos, con lo cual que hayan llegado hasta cuartos ya tiene un mérito bastante importante Vamos a analizar un poquitín los cuartos, ahora que hablamos de ello, para ver cómo llegan los equipos hasta semis Y luego ya pues hablamos un poquitín de las semis y de los pronósticos, evidentemente quiero que vosotros en comentarios me digáis con quién vais, quién creéis que llegará la final Y también muy importante chicos, antes de nada siempre se me olvida deciroslo, tenéis abajo en la descripción mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook y demás Para que me sigáis porque mucha gente me dice, joder, no me entero cuando subes vídeo y tal Si me seguís en esas redes sociales seguro que os enteráis porque cuando no lo pongo en una lo pongo en otra y cuando no lo pongo en todas Así que antes de nada, ese pequeño inciso, seguirme ahí abajo, tenéis los links arriba del todo Y dicho esto vamos a empezar a analizar cómo llega Portugal a estas semis Se cruzaron con Polonia y tuvieron que apelar a los penaltis, ¿de acuerdo? Tuvieron que llegar a los penaltis, tuvieron que una tanda ahí bastante dura Donde bueno, al final pues la calidad de los lusos triunfó, si no me equivoco el que falló fue Blazikowski Y bueno pues al final, Portugal llega si no me equivoco, si no me equivoco a semis sin haber ganado ningún partido en los 90 minutos O sea, si no me equivoco, porque a Croacia los ganaron en la prórroga con un gol ahí al final Y a Polonia en penaltis, interesante el tema, ¿eh? Ojo, no digo nada y lo digo todo, puede ser que reserven todos los goles para estas semis contra Gales ¿Cómo llega Gales? Gales llega de ganar 3-1 a Bélgica, Bélgica Esa selección en la cual todo el mundo decía, hombre, ¿dónde va Bélgica? Bélgica con Hazard, con Lukaku, con De Bruyne, ahí tiene un equipazo de la hostia ¡Pum! Bélgica en cuartos al césped abajo con Gales O sea, Gales llega fuerte, Gales yo decía, va, Bale, si eso pones un poco ahí a Ramsey y listo No, no, Gales está demostrando que, vamos, ya demostró que hasta donde acaba de llegar ya es un logro para Gales Evidentemente súper, súper importante porque, joder, nadie contaba sinceramente con Gales ahí Al menos yo no contaba con Gales ahí Pero ahí están, ahí están, y es lo que hay, eliminaron a Irlanda del Norte Ahora eliminaron a Bélgica y ahora tienen a Portugal ¿Qué? Me atrevo a decir que puede ser un rival asequible ahora mismo para Gales, ¿eh? Viendo el nivel de Portugal, viendo el nivel de Gales, viendo cómo llegan ambos equipos Creo que va a ser un partidazo y creo que, ojo, que Gales se pueda meter en la final Ojalá se meta en la final, ojalá gane la Eurocopa Gales Sinceramente, ahora mismo es la selección de las cuatro que quedan que me gustaría que la ganara Pues por eso, porque es, digamos, la más humilde y porque realmente ya que llegaron hasta ahí, ahora ya que tiren Por la otra parte del cuadro tenemos el Alemania-Italia que se jugó, que ya sabéis que llegaron a penaltis Una tanda de penaltis donde pudimos ver a Zaza hacer el ridículo, por ejemplo, haciendo una especie de baile Antes de un baile de caballo ahí a lo jamelgo y al final echándola a tomar por culo Pero bueno, hielo que hay, hielo que hay Partidazo, llegaron a la tanda de penaltis y oye, pues hielo que hay En la tanda de penaltis ya sabemos todos que es una lotería y más si tienes a Zaza haciendo ahí el baile del conejo saltarín Y entonces, bueno, pues hielo que hay, ¿no? Tenemos a Alemania ahí metida, el rodillo alemán, sinceramente, para mí es el serio candidato Creo que van a ser los que la ganen, creo que van a ser los que la ganen No quiero que sean heridos los que la ganen, pero sí que creo que lo harán Y bueno, luego por la otra parte tenemos a Francia que viene de meterle 5-2 a nuestra Islandia A la Islandia de todos, a, bueno, pues los vikingos Y bueno, 5-2, un buen rodillazo, les clavó, les pasó por encima A ver, Islandia evidentemente llegó ahí como llegó Pero no son, digamos, un rival del nivel de Francia Con lo cual no sé realmente con qué nivel llega Francia Porque el anterior rival había sido Irlanda Con lo cual tampoco tuvieron un choque contra nadie, digamos, potente Así que creo que va a ser un buen partido el de mañana jueves Hoy recordad que tenéis el Portugal-Gales Y bueno, de ahí saldrá nuestro finalista De ahí saldrán los dos finalistas, perdón Y la final que la tendremos el domingo Así que si no me equivoco, pues vlogs nos quedarán de la Eurocopa Haremos uno analizando la final Y luego supongo que si veo que la final da de sí un poquitín de salsa Haré otro pues analizando ya lo que viene siendo la final Y hablando un poco del tema También los que estáis pendientes del vídeo Que muchos me lo decís de abrir el armario Y sacar todas las camisetas Ya lo tengo grabado Los voy a subir este fin de semana, de acuerdo Lo subiré o bien el sábado o bien el domingo Ya lo tengo grabado Solo me falta pegar de corte y confección Lo que pasa que ahora evidentemente al estar en el turno de tardes Pues tengo menos tiempo Porque por las mañanas parece que te levantas a las 9 de la mañana Pero no te da tiempo a hacer nada Yo no sé que cojones pasa con el tiempo por la mañana Que pim pam pum bocadillo de ato Y bueno pues, que más deciros Voy a dejaros abajo también en la descripción El último vídeo del evento del fútbol Para los que no lo visteis Sale gente muy top Sale Kini, sale Sergio Álvarez, Pablo Pérez Salgo yo, evidentemente Sale gente del fútbol, aquí Asturiano y demás Y la experiencia de cómo se juega al fútbol El opirlo is real Así que, nada chicos No os doy más la chapa Espero que reventéis el botón de like Que os suscribáis si no lo estáis Y sobre todo os abajo en comentarios Quién creéis que pasará Con quién vais No sé, lo que vosotros queráis Recordad también las redes sociales Nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo a todos Chao